Conversatorios de Salud Mental de la Coordinación de Educación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este importante conversatorio sobre salud mental organizado por la Coordinación de Educación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy nos reunimos con el propósito fundamental de reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y entender que este cuidado debe comenzar por cada uno de nosotros. En un mundo cada vez más acelerado y exigente, es vital que prestemos atención a nuestro bienestar emocional como a nuestro bienestar físico. La salud mental es un aspecto fundamental en nuestra calidad de vida, sin embargo, a menudo se subestima o se pasa por alto. En este conversatorio llamado a la acción, a la reflexión y a la sensibilización sobre la salud mental, queremos que sea un espacio seguro y enriquecedor donde podamos aprender, compartir experiencias, conocimiento y comprender cómo el autocuidado y la atención a nuestra salud mental puede mejorar significativamente nuestra calidad de vida y la de aquellas personas que nos rodean. Para guiarnos a través de esta conversación, contamos con la participación de varios expertos en el campo de la salud mental, quienes van a compartir sus conocimientos y su experiencia con nosotros. Además, queremos fomentar una conversación abierta y participativa, por lo que los invitamos a hacer preguntas y a compartir sus pensamientos a lo largo de esta sesión a través de la caja de chat. Recuerden que el cuidado empieza por uno mismo y aquí hoy, juntos, daremos el primer paso a hacer una conversación más profunda de cómo lograrlo. Sin más preámbulos, damos inicio entonces a este conversatorio. De entrada, quiero agradecer la participación de todos nuestros ponentes, a quienes me permitiré poder ir presentando y daré unos minutos para que den un contexto acerca de dónde se encuentran, las actividades que realizan y después ya pasaremos a la sesión de preguntas. De entrada, tenemos a la doctora Rebeca Lobres García, ella es coordinadora del Centro de Investigación en Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muchins. Muchísimas gracias, doctora, y bienvenida. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. A continuación, presento a la doctora Lucy Isabel Morales Márquez y a la maestra Claudia Arroyo Sarabia. Ellas pertenecen a la Coordinación de Bienestar Social dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, buen día a todas y todos. Espero que sea un espacio de mucha reflexión. Gracias. Gracias. A continuación, me permito presentar a la licenciada Alejandra Díaz Moguel, quien pertenece a la Coordinación de Salud Mental y Adicciones dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Emocionada de estar aquí. Nosotros de poder tenerla incorporada, licenciada, y sobre todo con esta nueva coordinación tan indispensable dentro del Instituto. Finalmente, presento al doctor Eber Sánchez Salinas, coordinador clínico dentro del órgano de operación administrativa concentrada de Yucatán. Creo que tiene el micrófono apagado, Doc. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y también muy emocionado y entusiasta por este espacio. Muchísimas gracias a todos por su participación. Y como se podrán dar cuenta, tenemos a la crema y nata para hablar acerca de este tema y sobre todo para tratar de exponer puntos de vista diferentes dentro de este conversatorio. De manera inicial, me voy a permitir entonces preguntarle a la doctora Robles García qué es el autocuidado, de qué va este tema y qué es lo que nos puede platicar para iniciar esta importante conversatoria. Muchas gracias, Ángel, y a todos los presentes por su interés en este tema tan importante. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se puede entender o definir al autocuidado como lo que la gente, lo que las personas hacemos por nosotras mismas para establecer y mantener nuestra salud física y mental, para poder prevenir o enfrentar un problema de salud física y mental. Entonces, son todas estas acciones que hacemos nosotros por nuestra salud física y mental. Entonces, va a abarcar la higiene en general, nuestra nutrición, la forma en la que comemos lo que comemos, nuestros estilos de vida, si fumamos, si hacemos ejercicio. También factores ambientales que condicionan muchas veces la presencia de problemas de salud mental y problemas físicos, también socioeconómicos y sobre todo del uso de los sistemas de salud. Entonces, contempla muchos factores, el autocuidado, pero en general es eso, todas estas acciones que hacemos para estar saludables física y mentalmente. Muchísimas gracias, Doc. Y destacando esta parte en donde decimos, es lo mismo que yo hago para mí mismo. Son actividades que voy retomando específicamente para mi persona. Y en este sentido, doctor Sánchez, quisiéramos preguntarle, ¿cuáles son los tipos de autocuidado y cómo pudiésemos describir estos tipos? Pues bueno, vamos a partir de lo que ya han comentado previamente, de que nosotros somos seres biopsicos sociales. Entonces, tenemos que estar conscientes de que la esfera no solamente es una, sino que incluye muchas partes, sino redes sociales, en donde nosotros vamos a tener el apoyo para todo lo que sea necesario, la parte de salud, de la que, pues bueno, hablamos o vemos cotidianamente en el proceso asistencial que llevamos, y la parte del psiqueo, mente, ahí me van a regañar algunos especialistas del área de la psiquiatría, porque, pues bueno, sí es una parte importante en el sentido de que la combinación de estas tres nos va a ayudar a mantener un equilibrio en lo que nosotros vamos a hacer día con día. Si hay una falla en alguna de estas tres, pues evidentemente nos van a ocasionar problemas respecto a lo que nosotros podamos llevar a cabo. Y pues de ahí podríamos extendernos, y me darán la razón que cada uno es muy vasto en cada uno de los puntos que podríamos hablar de salud biológica, de salud social y de salud psiquiátrica, o de salud mental. Y pues bueno, aquí a breve comentario, pues sería más o menos valorar las emociones que nosotros a las cuales estamos expuestos cotidianamente y nuestra reacción a ellos, establecer, como bien comentó, el ejercicio como una fuente de endorfinas muy alegre, además de todos los beneficios biológicos que tenemos, la alimentación como también una parte importante de la nutrición y de sentidos, el área de descanso que nos ayuda al reseteo de nuestra mente, de nuestro cerebro y para eliminar todos los desechos neurobioquímicos. Y pues bueno, a tener también eso que nos cuesta mucho durante el proceso formativo que es actividades de hobby o actividades recreativas que sean llenadoras para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Doc. Y sobre todo destacar esta parte del equilibrio, este ejercicio en donde podamos estar todos en esta atención plena y esta oportunidad de poder tener justo este equilibrio. Y en este sentido preguntaría a las compañeras de la Coordinación del Bienestar Social si hubiese algunos ejemplos que nos pudieran dar acerca de técnicas de autocuidado para tratar de promocionar este bienestar específicamente en el personal en formación que es a quien hoy estamos dirigiendo el conversatorio. Sí, muchas gracias. Pues justamente dentro del Instituto la Coordinación del Bienestar Social tiene muchas fortalezas y herramientas que se brindan y que son muy desconocidas justamente, ya que en esta parte, retomando el concepto de autocuidado de la OMS, en donde habla no nada más de la capacidad que tiene desde el individuo, sino la familia y la comunidad, justamente muchas de las estrategias que se cuentan por parte del Instituto son en comunidad. El objetivo de que estas estrategias de autocuidado puedan llevarse a cabo de manera individual, pero también basadas en la comunidad, que es uno de los términos que actualmente ocupamos nosotros aquí para la prescripción social de todas las actividades que llevamos a cabo, pues es lo que va a permitir fortalecer esta capacidad de resiliencia, que es una de las habilidades que se deben de desarrollar justamente en el autocuidado. Aquí como parte de las herramientas de autocuidado, les cedería la palabra a la maestra Claudia, ya que sí contamos con varias herramientas a través de talleres o cursos. El Instituto, por parte de nuestra división, cuenta con una gama amplia de actividades, cursos, talleres e incluso un diplomado donde aporta los conocimientos mínimos para que tengan un autocuidado, ya sea personal o incluso en el diplomado de cuidadores gerontológicos para que se capaciten y sepan cómo cuidar a su paciente o a su familiar desde el área física, mental y social. También tenemos talleres de Tai Chi, de Tai Kuan Do, de natación, de manualidades, de tejido, que eso nos va, además de apoyar en la motocicidad gruesa, fina, nos aporta a mantenernos tranquilos, a disminuir también este tipo de ansiedad, este tipo de preocupaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos una gama muy amplia y de técnicas pues se utilizan diversas. Tenemos unos talleres en específico en el área de envejecimiento saludable para personas de la tercera edad y justo se les da técnica para la conciliación del sueño, para que su sueño sea más relajante, para que su sueño sea más efectivo y realmente descanse. Pero cada uno de estos talleres tiene su propio objetivo y tiene sus propias técnicas. Y lo que nosotros nos gustaría que conociera justamente todo este equipo que es base pues también del instituto, todo es este personal de información, es justamente que también contamos con una plataforma masiva de cursos que se llama CLIMS. CLIMS a través de esta plataforma oferta diferentes cursos, dentro de ellos hay uno que se llama Bienestar Emocional, justamente aborda mucho de lo que es el autocuidado. Hablamos ahí, mencionaba el doctor Eber, de que el ser humano somos seres biopsicosociales justamente. Entonces en ese curso, por ejemplo, se retoman estas tres dimensiones en donde nos dan pequeños, hay videos en donde nos explican por qué es importante tener una alimentación saludable y sostenible. No nada más es, como parte del autocuidado, aparte de que tienes que aprender, tenemos que aprender a desarrollar estas habilidades para comer saludablemente, ahorita es muy importante llevar una alimentación sostenible, a modo de que ya tal vez yo en mi casa aprenda a tener un mini huerto, a lo mejor es un departamento, es un espacio muy pequeño en donde vivo, pero puedo tener un espacio, un mini huerto, y yo de ahí, de esta forma estoy aprendiendo a tener una alimentación saludable y sostenible. En la cuestión de salud mental, obviamente de este lado no somos expertos, en el aspecto de contar con profesional clínico, ¿no?, como es el área médica, pero sí tenemos este abordaje social y a través de ciertas recomendaciones, justamente como comentaba la maestra Claudia, para el sueño, para la respiración, aprender a respirar, incluso hay talleres de manejo de duelo. Es importante, el duelo no es nada más ante la pérdida de un ser humano, podemos tener duelo ante la pérdida de un trabajo, justamente vivir el duelo, porque hay algo que pasó en el transcurso de nuestra residencia, de nuestra especialidad médica, y estamos enfrentando una situación de duelo en ese momento. Entonces, esto también lo vemos reflejado de este lado del instituto, y algo que creo que es también de gran utilidad que este equipo joven conozca, es que también el instituto ofrece instalaciones deportivas, en donde ellos pueden, en el espacio, organizando sus tiempos, pueden tener alguna actividad a aprender, o si ya ellos ya desde pequeños la llevaban, hay muchos atletas muchas veces guardados en los residentes, o en los alumnos de pregrado que nosotros desconocemos, ya cuando nos damos este tiempo de platicar con ellos, lo sabemos, pero justamente el instituto, también preocupado por esta parte de promover el ejercicio, y aparte del ejercicio, el deporte social y el deporte competitivo, tiene esta oferta en cursos de natación, de taekwondo, de voleibol, de basquetbol, escuelas de iniciación deportiva para fútbol, por ejemplo, y como bien mencionaba la maestra Claudia, el tai chi, yoga, baile, tenemos bailes de salón, baile regional, talleres de manualidades, teatro, cine, el instituto cuenta con el cine de la Interna Mágica, entonces es un poquito de lo que, de este lado, desde bienestar social, pensando en esta integralidad, también considerando los determinantes sociales, de cada uno de nosotros, de los espacios y de los tiempos, es de lo que nosotros podríamos ofertarles y platicarles un poquito. Muchísimas gracias, y de esta forma vamos justo abriendo boca, a mí me encantaría poder participar y estar en cada una de estas actividades, porque llama, ¿no?, este ejercicio en donde pudieras estar en una actividad, en otra, y tratar de ayudarme a cómo tratar de generar estas actividades de autocuidado, y en este sentido, preguntaría, por ejemplo, a la licenciada Díaz Muguel, ¿por qué es necesario que el personal en formación, el médico residente que apenas está en el segundo año, el compañero de médico interno o al pasante, los compañeros de enfermería, ¿por qué deberían conocer este tipo de técnicas de autocuidado? ¿En dónde radica la importancia? Bueno, nosotros hemos encontrado que los profesionistas de la salud tienen mayores porcentajes de sufrir estrés o el llamado burn out por la exposición constante a situaciones difíciles que pueden llegar a llevar al agotamiento emocional o al síndrome de desgaste profesional, y cuando están mental y emocionalmente agotados, la capacidad para brindar atención de calidad a los pacientes, pues se ve comprometida. Entonces, esto lleva también al síndrome de despersonalización, que es un fenómeno en el que los profesionales de la salud se desconectan emocionalmente de sus pacientes debido al agotamiento. Creemos también que, pues, los profesionales de la salud son modelos a seguir, tanto para los pacientes como también para otros colegas. Entonces, si ellos demuestran la importancia del autocuidado, pues también inspiran a que otros puedan llegar a adoptar prácticas similares. Conocer técnicas de autocuidado, pues, en salud mental ayuda a comprender la importancia también de estigmatizar el tema. Que al cuidar la propia salud mental puede ayudar a estar más conectados emocionalmente, tanto con los pacientes como con los colegas. Si esto facilita, pues, una mejor comprensión, mayor empatía y una mejor comunicación entre ellos también. Es importante lo que menciona Alic, porque regularmente mencionamos, ¿no? ¿Cómo pretendo yo ofrecer una atención o un servicio a un segundo o un tercero cuando yo ni siquiera me he puesto en esos zapatos para tratar de entender cuál es el contexto en el cual me encuentro, ¿no? Y esto justo creo que se liga a la siguiente pregunta para la doctora Robles García, en el sentido de, ¿cuáles entonces las estrategias de autocuidado desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico que debe tener en consideración el compañero que se está formando como para decir, bueno, estas son a lo mejor las primeras estrategias que debería tener yo en cuenta para tratar de desarrollarlo como un ejercicio de autocuidado? Por favor. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a tratar de darles respuesta aprovechando lo que un psicólogo experto en esta área recomienda, ¿no? Como que lo sintetiza de manera muy didáctica. Se llama Barnett y dice que el plan de autocuidado debe de constituirse de cuatro pilares fundamentales, ¿no? Entonces, como para ir hablando de estos cuatro pilares, me gustaría utilizar a él. Además, ¿por qué? Porque parte de una filosofía muy congruente con lo que la licenciada Díaz nos acaba de platicar, ¿no? Tal cual dice que el autocuidado en el profesional de la salud y, por supuesto, en el profesional en formación, en los estudiantes en formación de una carrera de la salud, no solamente debe ser un imperativo personal en el sentido de sentirte bien y que tenemos derecho a disfrutar de la vida, sino también debe ser un imperativo profesional, una competencia profesional, ¿no? Porque, como ustedes bien dicen, no puedes ayudar a otros con la calidad, ¿no? Que requiere la atención en salud si tú mismo no estás bien física y mentalmente. Entonces, el autocuidado debe ser, ¿no? Visto como una competencia profesional, ¿no? Como, ay, tú en realidad deberías de ser fuerte y tolerar todo el estrés, ¿no? Sin comer, ni dormir, ni ver a tus amigos, cuidar tu salud mental, porque, pues, si no quiere decir que no eres un buen médico o no eres una buena trabajadora social, deshacernos de esa creencia y más bien entender que cuidarnos, ¿no? Nuestra salud física y mental nos hace mejores profesionales de la salud. Y justamente Barnett parte de esta idea de cómo debemos de mejorar, ¿no? Este, nuestra salud física y mental para ser mejores profesionales de la salud. Y por eso es que en su primer paso del plan de autocuidado tiene que ver con reconocer la vulnerabilidad personal que tenemos los que nos dedicamos a trabajar en la salud. Tiene que ver con eso, con que tengamos muy, muy claro que estamos bajo estresores muy importantes en la formación como profesionales de la salud y en la vida clínica cotidiana, ¿no? Nuestros estresores son muy particulares porque tienen que ver con el contacto con personas que sufren. Y el contacto con personas que sufren, como bien nos decía la licenciada Díaz, tiene consecuencias negativas en nuestra salud emocional, ¿no? Como el burnout y otros síndromas de trauma ocupacional, así se llaman. Entonces, nosotros tenemos que estar claros de que por más experiencia profesional que tengamos, ¿sí? Porque también hay esa idea. Si yo soy buen médico, soy buen psicólogo, soy buena trabajadora social, tengo mucha experiencia, a mí no me debe de afectar, ¿no? Por más experiencia profesional que tengamos, tenemos una vulnerabilidad para, ¿no? Presentar problemas de salud física y mental relacionados con el alto estrés que demanda el atender a personas bajo sufrimiento emocional. Eso lo tenemos que tener claro. Y por eso es que nosotros, más que cualquier otro profesional, ¿no? Los profesionales de la salud y el personal en formación en estas carreras requiere, ¿no? De capacitación como la que se está dando y de oportunidades para el autocuidado como las que ofrece el IMSS, me encantó escucharlas, para poder, ¿no? Continuar con sus funciones de adecuada manera, ¿no? Entonces, por ahí hay que empezar con esta reflexión y por eso me detuve y por eso me alegra este conversatorio porque es importante que cambiemos esta forma de ver el autocuidado de la salud física y mental en el personal de salud que tenemos, ¿no? Tan de, tú debes de tolerar el estrés porque si no, no sirves para esto, ¿no? Más bien tenemos que tener muy clara la vulnerabilidad que nos da el haber decidido atender a personas en sufrimiento y entonces decidir que una de nuestras competencias profesionales es el autocuidado, ¿no? Y promoverlo. Entonces, ese es el primer punto de barrio. Entonces, por favor, hagamos mucho esta reflexión. El segundo tiene que ver con que sepamos evaluar nuestros riesgos para la salud física y mental, ¿no? Que hagamos estas evaluaciones periódicas, que nos acostumbremos a estar, bueno, si ya reconocí si que tengo esta vulnerabilidad personal, ¿no? A presentar problemas de salud física y mental por estos efectos perniciosos que tiene el estrés de cuidar a personas que sufren, pues no, bueno, voy a estar evaluando, voy a hacer algo en consecuencia, voy a estar evaluando cómo estoy. Y entonces, necesitamos evaluar básicamente dos cosas. Los factores de riesgo que tengo de momento en momento, ¿no? Por el tipo de pacientes que manejo, a lo mejor si estoy manejando a pacientes muy graves, ¿no? Por mis estresores vitales, que ya lo tocaba el doctor Eber Sánchez, ¿no? Como también somos sociales, ¿no? Y si algo nos está pasando importante en nuestras vidas, también lo mencionaban nuestras compañeras del IMSS, como una pérdida o un duelo, pues por supuesto que tenemos un estresor vital muy importante y tengo que estar claro de cuáles son estos estresores para poder pedir el apoyo social que requiero para contenderlos o aprovechar estas oportunidades que se ofrecen dentro de mi institución o mi comunidad para poder, ¿no? Solventar estos problemas. Y también en los factores de riesgo está tener un problema de salud física como tal, tener un diagnóstico, ¿no? Tener una enfermedad física que necesito atender o una enfermedad mental, tener depresión, tener un trastorno de pánico, ¿no? Entonces necesito estar haciendo mis autoevaluaciones periódicas de cómo estoy en mi trabajo con el tipo de pacientes, en mi vida con mis estresores vitales y en mi salud física y mental, ¿no? Y también tengo que tener claras las señales de advertencia en estas evaluaciones periódicas que tengo que hacer para mi autocuidado. ¿Cuáles son las señales de advertencia? Tienen que ver un poco con lo que ya nos mencionaba Alejandra muy bien, que es este síndrome de burnout o desgaste profesional. Y es porque si yo empiezo a notar que tengo mucha frustración, mucho enojo, ¿no? Hacia mis pacientes, ¿no? Esta despersonalización o que me aburro, que no me puedo concentrar o casi, casi que estoy esperando que los pacientes cancelen, ¿no? O las clases cancelen porque me siento realmente fatigado, como desmotivado, o ya no disfruto mi trabajo, mis clases, ¿no? Mi formación. Esas son señales de advertencia de que puedes estar, ¿no? Teniendo efectos perniciosos del estrés ocupacional, ¿no? Puedes tener algún síndrome de tramo ocupacional como el burnout o desgaste profesional y requerir ayuda, ¿no? O pasos de autocuidado específicos para reducirlo, ¿no? Y manejarlo. Entonces, vamos con estas dos partes del plan de autocuidado, reconocer tu vulnerabilidad personal, autoevaluarte periódicamente, tus factores de riesgo y ver si tienes señales de alarma, ¿no? Y luego propiamente implementar un programa de autocuidado preventivo continuo, así lo dice Barney. Todo el tiempo. No es nada más cuando te sientes mal. Es continuo. Y cuando te sientes mal, tendrás que hacer cosas extra. Pero ya de cajón tú lo haces continuamente, ¿no? Cuando te estás haciendo esta evaluación de señales de alarma, lo que haces es agregar cosas al plan de autocuidado preventivo. Pero tú ya tienes uno continuo. ¿Y qué hay en este plan de autocuidado continuo? Que nos decía Ángel, díganos muy puntualmente como qué actividades pueden hacer, ¿no? Los que nos están viendo en formación como cosas que puedan implementar en su día a día, ¿no? Pues, bueno, lo primero, ¿no? Que proponen los expertos es que tú como personal de salud en formación o ya en actividad profesional, ¿no? En el pregrado y en el posgrado. Trates de tener una habilidad muy importante para prevenir el desgaste profesional y el trauma ocupacional. Y es que evites el uso crónico de la empatía. Déjeme ser un poco claro en eso. Por supuesto que tú requieres empatía para poder entender, ponerte, situarte en lo que le pasa al otro. Pero si tú tienes un sobreinvolucramiento con el paciente, ¿no? Y tratas de suplir roles, casi, casi ser como su mamá en vez de como su, ¿no? Como su médico o su psicóloga o su trabajadora social, estás rompiendo, ¿no? La distancia profesional necesaria para poder ayudar a las personas sin abrumarnos. Entonces, es como este balance que decía Ángel, ¿no? Es un balance entre tu empatía para poder entender lo que le pasa al otro, pero tu posibilidad de protegerte del distrés para atenderlo con calidad. Y esto es a lo que le llamamos distancia profesional. El que no te abrumes con las emociones intensas de los pacientes para poder realmente enfocarte en mejorar, en atender su salud, ¿no? Sin el sobreinvolucramiento que puede debilitar tú, incluso tu juicio clínico, ¿no? Entonces, ¿qué te recomiendan en específico para que logres esta distancia profesional? Que luego hablamos de qué es lo que tienes que hacer, pero no de ¿y cómo le hago? ¿Cómo se hace eso? Pues lo que puedes hacer es, se llaman los ejercicios de autodelimitación. Lo que puedes hacer es compartir con tus compañeros o tus superiores, tus supervisores, el caso cuando tienes casos que te impactan emocionalmente para que puedas entonces reflexionar y procesar como estas emociones desafiantes, ¿no? y separar tus sentimientos de los del paciente. ¿Qué le toca al paciente y qué me toca? Otra de las cosas que sirven mucho es tomar distancia, ¿sí? ¿Por qué me sirve a hablar con el otro? Justo porque tomo distancia. La visión del otro me permite, ¿no? poder ver desde otro lugar esta relación y eso me permite poder, ¿no? colocar en el lugar lo que a cada quien le corresponde, ¿no? Pero otra forma de tomar distancia es tomar un descanso para recuperarte, ¿no? Entonces trabajar con otro tipo de pacientes, a veces no tenemos vacaciones, pero si podemos hacer otro tipo de actividades laborales que no sea la asistencia a este tipo de pacientes que me están resultando porque ahora tengo una vulnerabilidad especial o estresores personales muy importantes, pues muy desafiantes, ¿no? Entonces les digo, tiene que ver con ir adecuándolo a cómo me encuentro en este momento. ¿Qué otra cosa además de la distancia profesional tenemos que hacer en nuestro plan de autocuidado continuo? Ejercicios de respiración diafragmática o técnicas de manejo del estrés, ¿no? Hay muchas otras, la respiración diafragmática es la más conocida y es muy, muy efectiva. Hay hasta entrenamientos en YouTube, hasta pueden poner ahí en cualquiera el buscador entrenamiento en respiración diafragmática y que se van a encontrar unas maravillas. También hay relajación guiada, este, ejercicios de yoga, de este tai chi, todo lo que yo escuchaba que decían en el link que tenía, ¿no? Es una actividad de autocuidado indispensable, saber cómo relajarnos y dedicarnos a esa actividad para disminuir el estrés y la ansiedad a lo largo de nuestro día, practicarla diariamente. Entonces, bueno, ahí tienen las clases, ¿no? Hacer ejercicio, perdón que les insistamos tanto, pero es que debe estar dentro de un plan de autocuidado, de la salud física y mental. El ejercicio es un antidepresivo natural, además de ser una maravilla en términos físicos, como ya lo exponía el doctor Sánchez, lo es también en términos anímicos. Otra de las cosas que les pediría a los estudiantes, al profesional de la salud en formación, detengan la autocrítica crónica. Somos generalmente muy perfeccionistas, hemos aprendido a hablarnos estatoso, como si esa fuera la forma, ¿no? La única forma de poder progresar, ¿no? Hablarnos de esa manera y por el contrario es una forma de hablarnos que nos conduce a malestar emocional, no nos ayuda en nada, ¿no? Tratemos más bien de copiar la forma en la que nos hablan maestros y supervisores que son constructivos. Sí, reconociendo lo que podemos mejorar, pero no tirando al traste lo que hacemos bien, ¿no? Traten, traten todos los días de distinguir qué están pensando acerca de lo que hacen y hacerlo de una manera más constructiva. Y, por supuesto, esta otra situación de que si toda esta parte del programa de autocuidado preventivo continuo está fallando, pues, hagamos, ¿no? Hagamos el cuarto paso que propone Barnet, que es buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Es decir, parte de nuestro plan de autocuidado tiene que ser saber qué servicios de salud mental y de salud física tengo disponibles para mí, para que si yo lo requiero y si ya no pude con mi plan de autocuidado continuo, vaya, pueda vencer el estigma de que, de que yo no debería necesitar atención especializada en salud física y mental y mental si soy personal de salud. Acuérdense, es una competencia profesional el que yo busque, ¿no? La atención en salud física y mental si la requiero como profesional de la salud que son, ¿no? Finalmente, y cierro con esto, hay que tratar de evitar el uso de estrategias negativas de afrontamiento al estrés. Me refiero a uso de alcohol, drogas, este, comida para aliviar la emoción y entonces comes muchísimo y comes cosas fritas, ¿no? Este, es muy importante evitarlas porque generalmente en estos momentos de estrés hacemos más estas cosas, fumamos más, tomamos más alcohol, comemos más y esto lo que va a hacer es hacernos sentir peor a la larga, ¿no? Parece que nos ayudan a solventar las emociones negativas en principio, pero en realidad van a terminar por hundirnos en este círculo vicioso, ¿no? De las emociones negativas y las conductas de afrontamiento desadaptativas. Entonces, por favor, evítenlo y, bueno, hagan su propio plan de autocuidado con lo que más les sirva a ustedes y espero que encuentren lo que es útil para cada quien. Muchísimas gracias, Doc. Son así como gotitas de sabiduría que nos va brindando y creo que esta participación al igual que las que siguen son sumamente valiosas. Me permitiría hacer una recapitulación súper rápida también para tratar de darle este giro. autoidentificarse, reconocerse, saberse falible, que también es algo sumamente importante. Somos personas, somos seres humanos y no porque todo el tiempo has estado en el cuadro de honor y tu foto pegada en la sala de la familia porque siempre has sido el número uno en la facultad de medicina y siempre has sido la mejor compañera de enfermería y el mejor compañero técnico. Quiere decir que no puedes fallar, que no puedes comentar tus broncas, que tus mismos factores de riesgo. Yo me identifico como una persona que puede tener un riesgo aquí, un riesgo allá, pero también me autoconozco, que también es algo sumamente importante. Este programa de autocuidados como para saber qué sí, qué no, en dónde tengo que estar fortaleciendo y los alertamientos oportunos, que también es algo sumamente importante y cierra con un punto que se me hace sumamente valioso, el siempre tener la ayuda profesional allí latente y el saber que yo no soy un experto probablemente en algunos temas, pero no específicamente en salud mental y que hay alguien a un lado que sí tiene la preparación, que ha hecho mucho relacionado con salud mental y que entonces pudiera levantar la mano para tratar de acercarme con ellos. Se me hace sumamente valioso, de verdad doctora, le agradecemos muchísimo y ahorita vamos a continuar también con las participaciones y en cuanto guste también levantar la mano para enriquecer otro punto de vista, les agradeceríamos muchísimo. Y justo en esta idea quisiéramos ahora que el doctor Ever nos pudiera compartir cuáles son las estrategias justo de autocuidado y actividades relacionadas que se han hecho en el OAD de Yucatán como para generar técnicas de autocuidado, cuáles son las actividades que se han estado desarrollando y también ya le preguntaremos al final, al igual que como la doctora Robles nos comentaba algunos de los tips, cuáles pudieran ser los tips, sin embargo ahorita cuáles son las estrategias que se han hecho dentro del OAD que nos pudiera presumir y compartir con el resto de compañeros. Pues la verdad es que sí tengo que presumirles, la verdad es que la OAD Yucatán tenemos la ventaja de tener una torre de residencias médicas y más allá de ser un edificio con dormitorios y con espacios para llevar a clases, tenemos dos servicios que son primordiales que se están tomando mucho en cuenta en la coordinación de educación para que todos los que participan o los que llevan parte de su adiestramiento o preparación dentro del instituto y en este caso dentro de nuestro OAD pues tengan servicios más integrales. Estos servicios son nutrición y son psicología. Entonces son departamentos o son áreas que son exclusivas para los médicos becarios de cualquier área, técnicos, enfermería, pasantes, médicos internos de pregrado, los que están en adiestramiento por especialización médica y pues bueno, tenemos la verdad ese punto a favor y ese punto que les voy a presumir. Pues iniciamos hace un año y a partir de ese año más que tener una especie reactiva a cada uno de los problemas que iban aconteciendo con cada uno de los becarios, establecimos un punto proactivo. Más allá de establecer un diagnóstico de las necesidades o del estado de salud de cada uno de los becarios empezamos a hacer talleres o hicimos talleres al ingreso de cada uno de los grados que se están formando en el hospital. ¿Para qué? Para dar esas herramientas. La psicóloga que está a cargo de la torre ella hace dinámicas al ingreso de cada uno de los grados en donde les establece herramientas para qué hacer cuando ya no puedo, qué hacer cuando ya no aguanto, qué hacer cuando tengo problemas aquí en llamar y al final de la dinámica es volver a abrir esos pensamientos o esos detalles que hayan escrito en cada una de las hojas que trabajamos y ver si en realidad se cumplieron los objetivos con los que ingresé. También estamos muy conscientes que nosotros estamos en un punto difícil para tratar los problemas de salud mental o para prevenirlos ya que un proceso o una alteración en salud mental y aquí la doctora Rebeca y la licenciada Díaz y todos los que estamos en este panel me ayudarán es que no es un proceso usualmente en agudo es un proceso que detalla una formación de cada uno de los individuos que participan en el proceso de salud y que es tan variable y heterogéneo como uno se pueda imaginar y eso brinda una complejidad mayor a cómo los vamos a tratar por lo que no hay una estrategia que sirva para todos lo que yo hago aquí no va a funcionar en otras partes de la república y esto es dado porque la parte social hace que se formen diferentes personalidades y maneras de manejar las cosas digo yo yo tengo la oportunidad de tener 370 residentes aquí en Yucatán en esta unidad en la que yo estoy con coordinador de educación y vienen de todas las partes de la república y la manera de afrontar sus problemas también varía de la localización geográfica es muy importante la interculturalidad que tiene cada uno de los residentes de los médicos internos de pregada o de los que vienen a cursos post técnicos para afrontar esos problemas entonces si bien nosotros hacemos esa dinámica al inicio de cada una de las presentaciones otro punto que nosotros tenemos y aquí me van a regañar porque probablemente si somos empáticos crónicamente en el sentido de que tratamos de entender algo que si bien nosotros no vivimos ellos están viviendo de una diferente manera lo que nosotros vivimos en nuestro momento y lo que a nosotros nos causaba estrés probablemente actualmente no sea la única cosa que les cause estrés a las nuevas generaciones que están en proceso de formación ellos están expuestos a muchos más eventos que pudieran causar estrés de manera social las redes sociales se ha visto tremendamente que son un factor predominante para hacer estallar o agudizar algún problema de salud mental de salud física y de salud social en este sentido tratamos de mantenernos empáticos y de evitar esa frase que nosotros los médicos tenemos de cuando yo era joven o cuando yo era residente o cuando yo era estudiante tratando de poner un límite entre lo que está pasando ahora y lo que nosotros tratamos de evitar ese tipo de comentarios negativos para que haya mayor acercamiento por parte de la comunidad de estudiantes o de médicos o de enfermeras que se acercan a nosotros puertas abiertas en el sentido de que las puertas abiertas siempre debe ser un lugar cómodo dentro de lo que les voy a seguir presumiendo esa torre cuenta con un este gimnasio que se abre para que los médicos residentes puedan entrar a hacer sus labores de ejercicio si así lo quieren tienen un área que tuvimos que modificar un poco ahí poniendo algún sofá para hacerlo sentir más cómodo y más amigable y más allá de ver una consulta en donde se siente una persona detrás de un escritorio con una pantalla que interfiere entre ellos dos y luego una silla donde está el paciente tenemos un sillón y una silla que está enfrente o al sillón al lado para poder establecer un diálogo mayor y de mayor empatía para que ellos se puedan abrir que creo que eso es lo que muchas veces nos hace falta que el médico entienda de que nosotros necesitamos de ese apoyo en salud mental en cualquier momento digo esto no es algo nuevo que pasaba la verdad es que a través del hospital ya teníamos esto pero tenerlo exclusivo para los médicos nos da un plus de poderlo utilizar a nuestro favor y poder innovar en cada una de las actividades que nosotros realizamos básicamente eso es lo que estamos haciendo ahorita esperamos tener al final de este ciclo para ver si logramos cambiar algo respecto al año previo que no teníamos este tipo de actividades y tal vez midiéndolo poder mejorar cada año cada ciclo con la participación por los chicos genial doctor muchísimas gracias y justo lo que mencionaba la importancia de poder contar también con estos espacios si es un ejercicio en donde tenemos que auto identificar cuáles son nuestras necesidades las características que debemos tener en consideración pero también es importante que podamos tener estos espacios cerca sobre todo cuando somos personal de salud en formación que tenemos poquito tiempo tienes que estarte moviendo regularmente de un espacio a otro cubriendo espacios de clases actividades y desarrollando algunas funciones y tenerlos cerca también es algo muy valioso importante sobre todo que se realiza específicamente en su ADE en Yucatán y en este sentido ahora le preguntaría ¿cuáles son los tips de autocuidado que ustedes han identificado que funcionan o que usted nos pudiera recomendar para que pudieran ser usados por algunos de los profesionales de salud en formación con los que tenemos en el país? Creo que tomando las ventajas que tiene mi unidad nos ha costado mucho trabajar en abrir los espacios o el uso de esta torre en el sentido de que a veces ir a descansar en un lugar lejos o que no esté conectado directamente al lugar donde está el paciente establece un punto de descanso y tal vez de reactivación para que las labores asistenciales que de por sí ya son largas en el personal médico se vuelvan un poquito más amables que quiere decir que la torre no está dentro del hospital está en un anexo a ella y solamente hay una comunicación a través de un pasillo y esto permanece que el médico tenga un ambiente con toda la higiene del sueño que requerimos no el pitido de la alarma del ventilador no el ruido constante de los camilleros y enfermeras y tal vez establecer por ese punto un manejo de mejor del descanso que de por sí ya es poco y que genera estrés y que provoca también esa disrupción mucho más rápida en cuestiones agudas pues podamos preservar un poquito de pase en ese aspecto de tener un lugar aparte en donde ellos puedan recrearse o resercir algunas algunas este algunas actividades de mucho mejor otra cosa es que nos hemos apoyado mucho con el centro de simulación y el centro de capacitación en donde nos ofrecen cursos de resiliencia de cómo dar malas noticias aquello que por ejemplo a mí o que tal vez a otros compañeros no nos enseñaron al inicio cómo manejar las malas noticias cómo mantener un ambiente saludable a la hora de brindar la atención médica nos dieron nos dan muchas ventajas para que algo tan sencillo no nos provoque estrés y eso de estar pensando como bien decían de que ya ojalá y no llegue ninguno de los citados porque hoy hoy no vengo con ganas o de que siento que llego a trabajar y me absorbe toda la energía de la vida y después ya no quiero hacer absolutamente nada no ocurra probablemente todavía a estas generaciones les cuesta un poquito entender que esa parte es importante para su día a día porque aún vamos con la inercia de estar en la actividad asistencial constante pero al menos desde acá en trabajo conjunto con todas las herramientas que tenemos en la OAD pues hemos intentado favorecer estas herramientas para que ellos no sientan este desgaste profesional o este burnout de lo que hemos hablado en esta plática y a través de eso nos hemos mantenido pues a menos en percepción un poquito mejor ya con número les diré si en realidad esa percepción es la que contamos o con la que en realidad se cuenta otras cosas que hemos realizado pues hacer un poquito de conciencia con el personal de base o con el personal operativo de las unidades a veces ese punto es el más álgido y probablemente el que tengamos que combatir más porque muchas veces se quedan costumbres o sea pues la frase que les decía en mis tiempos yo estaba 24, 36, 48, 72, 96 horas en el hospital y podía hacer todo y hacía 10 mil cosas hay que entender ahorita que esa parte de empatía de los médicos que están formando a nuestros estudiantes pues también se está cambiando paulatinamente a veces no de la manera tan rápida como uno quisiera pero tratamos de también ver ese punto porque tenemos que modificar el ambiente en el cual se desarrollan nuestros residentes médicos internos enfermeras fisiatras nutricionistas en el cual tengan un ambiente agradable para que ellos se puedan desempeñar definitivamente esto va a llevar mucho tiempo nosotros no creemos que la sola intervención en nuestros becarios vaya a ser lo suficiente sino que también tenemos que modificar todo lo que lo rodea en el día a día y prácticamente eso es lo que estamos trabajando aquí en la UAD y pues bueno en cuanto a otras participaciones pues tenemos comunicación con las universidades a veces pensamos que la mejor manera de interactuar con la universidad es que el residente pueda salir allá o que ellos puedan traer tal vez estas actividades que pueden mejorar la resiliencia o dar mayores herramientas a nuestras unidades en medida de lo posible y enfatizar en que el residente debe de tener actividades que probablemente él no crea que funcionan ahorita pero para su actividad laboral van a ser esenciales muchísimas gracias doc y retomaría ahorita algunas ideas que se me hace importante poder recalcar una de ellas efectivamente no es lo mismo en el cual nos formamos nosotros y se formaron otras generaciones porque lo que estamos procurando hacer hoy es hacerlos mejor hacerlos más resilientes hacerlos más con mayor inteligencia emocional dotarlos de más herramientas para que puedan enfrentar ya no solamente un ejercicio en donde tengan que estar todo el tiempo chambeando 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 y en la mañana aquí y en la tarde allá y en la noche operando sino que sea también ya un ejercicio en donde la persona sea la que efectivamente tenga este valor e importancia se me hace muy valioso lo que menciona y sobre todo los recursos que están utilizando que creo que pudieran ser replicables en algunos otros OAD y en algunas UMAES o unidades en las que se encuentran los compañeros en formación para esto también quiero hacer o aprovechar el comercial acerca de los tres centros de simulación con los que contamos en el país estos centros de simulación para la excelencia clínica y quirúrgica te permiten poder aprender diferente a lo que habíamos estado acostumbrados uno efectivamente en Mérida y Yucatán el otro en Guadalajara Jalisco y el que se encuentra en Ciudad de México aquí en Centro Médico Nacional Siglo XXI todos dispuestos para poder ayudar a formarles y sobre todo para que se puedan equivocar sobre simuladores y no sobre los pacientes que es algo que es sumamente importante dejaré para el final por si alguno de ustedes desea o alguno de ustedes desea participar de la importancia del sueño que ahorita platicaba el doctor acerca de un ejercicio reparador y la importancia que tiene para poder más la higiene que tiene que ver con el sueño que también se me hace súper importante que debemos mencionar ya lo dejaré insisto para una oportunidad al final ahorita lo que me gustaría tratar de compartir y sobre todo también presumir doctora digo licenciada perdón Alejandra Díaz ¿cuáles son las acciones desde el punto de vista preventivo o proactivo que se llevan a cabo en la reciente incorporada coordinación de salud mental y adicciones dentro del instituto ¿cuáles son las actividades que se están planeando tratando de desarrollar si nos pudiera presumir y sobre todo tratar de incitar a que pudiera el personal en formación sumarse a las actividades que ustedes están desarrollando? Sí, claro gracias bueno nosotros como coordinación ahorita estamos fomentando mucho la campaña vive saludablemente la campaña más que nada está hablando de un decálogo son 10 recomendaciones en las que hablamos un poco sobre la importancia de aprender a reconocer nuestras emociones el saber expresarlas también de una manera saludable sin embargo cuando ya estás o ya empezamos a sentir que ya no podemos controlarlas pues sí es necesario el buscar ayuda profesional también otra de las recomendaciones y muy importante que todos aquí hemos comentado es la red de apoyo es el mantenernos unidos con nuestros seres queridos ya que es importante pues tener como esa confianza de como la confidencia de poder de ir con alguien y hablarle sobre nuestros problemas y tal vez pues esas personas también nos incitan a buscar esa ayuda profesional todo esto también lo podemos resumir por medio de la estrategia Aprende la estrategia Aprende es un acrónimo que va de A es aprende a reconocer tu estado de ánimo P persistencia de los síntomas por más de dos semanas es criterio para solicitar ayuda profesional la R es de red de apoyo la E ejercicio y tiempo libre por 30 minutos diarios N no automedicarse ni preocuparse de más por el futuro la D es de dieta y el buen dormir la E es de espacio para las pausas activas más que nada todos estos estas recomendaciones pues son como las que ya habíamos estado hablando también el la importancia de ajá de llevar una dieta saludable todo esto influye también en nuestro estado de ánimo alguno de los tips que podemos recomendar son justamente las pausas activas que estas son pues breves descansos durante nuestra jornada laboral que podemos hacer ejercicios de estiramientos y de respiración que nos ayudan a reducir la fatiga reducir el estrés el simple hecho de levantarnos por la OMS recomienda creo que tres veces al día por 10 minutos hacer estas pausas activas en las que nos levantemos de nuestro espacio de trabajo nos estiremos hagamos ejercicios y todo esto otro tip es también el no tratar de sobrepensar las cosas ya que esto hace que entremos en algunos casos diré algún episodio tal vez ansioso o de estrés entonces lo que podemos hacer acá es usar la técnica del ABC donde A representa analizamos la situación concreta B reconocemos los pensamientos exagerados que llegamos a pensar por esa situación la C va de cuáles son los sentimientos y las conductas que presentamos ante estos pensamientos erróneos para así poder después tratar de buscar pensamientos más adecuados que nos ayuden a tener emociones y conductas más saludables por ejemplo no sé digamos que en la mañana perdí mi cartera ¿no? entonces como perdí mi cartera me estuve apresurando tratando de buscarla salí tarde de la casa manejé a toda prisa me multaron entonces llegué al trabajo tarde y por ende mi jefe pues me regaña ¿no? esa es la situación concreta es la A luego va la B ¿qué me hace pensar de todo esto? ¿qué pensamiento exagerado llego a tener ante esto? pues yo puedo decir la vida tendría que ser más tranquila no ponerme tantos problemas que me hagan sentir pues frustrada y todavía qué descaro de mi jefe que viene y me regaña por cosas que no son mi culpa o sea todo me pasa a mí ¿por qué? esa viene siendo la B los pensamientos sobre exagerados ¿no? ante la situación la C los sentimientos que estos pensamientos me provocan es pues enojo frustración tengo deseos de hasta pelear con mi jefe tal vez de aventar mi bote de agua al piso no sé cosas así frustrante entonces ¿cómo cambio todo esto? pues bueno digo ya conociendo el ABC puedo decir bueno si bien fue algo frustrante todo lo que me pasó hoy pues soy un ser humano como todos a veces perderé cosas seré poco eficiente la vida consiste más que nada como en saber resolver los problemas adaptarse para mejorar y pues ¿qué voy a hacer? quedarme estancada en esta frustración todo el día no entonces ¿rechazo estar así todo el día quejándome sobre esto? ya pasó ¿qué puedo hacer más adelante? pues ser más ordenada ¿no? puedo dejar pues mi cartera en orden en un lugar donde yo donde esté a la vista donde pues pueda salir temprano de mi casa ya no tenga que pasar por tantas situaciones agobiantes vaya es como hacer una reestructuración del pensamiento para así poder pues no quedarnos atascados en esas situaciones que nosotros pues sobre exageramos al final del día porque pues en sí todo está bien o sea todo pasa muchísimas gracias Lick creo que ya incluso aprovecho para darnos algunos de los tips que es muy valioso para poder otorgar y sobre todo estas mnemotecnias los profesionales de la salud nos encanta hacer mnemotecnias nos encanta aprender de forma rápida y siempre traer palabras para que nos esté bajando o para que nos llegue el agua al tinaco y poder tener esta capacidad de poder recordar estas características aprende se me hizo súper padre súper valioso creo que tiene muchas de las estrategias de autocuidado para tratar de implementarlas se suman a las actividades que nos comentaba la doctora Rebeca lo que ahorita nos daba también el doctor Eber y el ABC para tratar de identificar que creo que se me hace un componente sumamente valioso que se suma a esta estrategia de resiliencia o la importancia de poder identificar en dónde estoy qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que responder ante estas características cosa que también se me hace sumamente valiosa nos empezamos a llevar ya bastantes estrategias e ideas que luego no le digan a nadie pero los vamos a hacer infografías para tratar de compartirlas y facilitar este tipo de estrategias de implementación con el personal de la información y con los que les están apoyando a los coordinadores clínicos de educación e investigación a los compañeros divisionarios de educación en la suma es para que puedan también bajarlo fácilmente con los demás compañeros sin lugar a duda licenciada creo que esto es muy valioso para tratar de llevarlo a cabo y ahora lo que queremos conocer más a profundidad y que también nos pudieran presumir muchísimo por parte de la coordinación de bienestar social es todas estas estrategias recursos espacios en donde tenemos la chanza de poder desarrollar o generar estas técnicas de autocuidado en los espacios que ya cuenta el instituto y con los cuales podemos aprovechar en este caso doctora maestra no sé si pudieran apoyarnos con la información acerca de la coordinación Sí, muchas gracias la maestra Claudia tuvo que retirarse ya está con nosotros el doctor Luis Miguel pues justamente como comentábamos hace un momento la coordinación de bienestar social y ahorita escuchando todo esto pues ha integrado en diversos talleres y considerando todas estas habilidades todas estas capacidades que debemos de desarrollar bueno realmente sin considerar si somos profesionales de la salud o no porque todo esto está abierto para cualquier persona pero en este momento pensando en este cuerpo de profesionales de la salud que se integra y que está todos los días trabajando pues justamente el hecho de que tratemos de abordar la parte física o esta dimensión física a través del deporte como ya lo comentaba existe también nosotros pensando en que a lo mejor el deporte lo tenemos cubierto pero lo que necesitamos es desarrollar alguna habilidad más artística pues podemos aprender un instrumento también la coordinación de bienestar social tiene escuelas de iniciación artística así como la de iniciación deportiva y en estas escuelas de iniciación artística pues contamos con clases de piano de violín de trompeta de guitarra la verdad es que la oferta es muy extensa que es importante y tomo mucho el comentario del doctor Sánchez cuando hablaban de los recursos que tenemos cerca porque si es importante que todos estos recursos los tengamos a la disponibilidad la coordinación de bienestar social cuenta con 122 centros de seguridad social con 6 unidades deportivas tiene digamos que la red teatral más grande del país tiene 34 teatros cubiertos tiene un cine que está ubicado en el OAT sur que está justo en San Jerónimo en frente de la bandera en la unidad de independencia solo un cine afortunadamente justo por estas necesidades y bueno aquí creo que parte de lo que tendríamos y que ponemos a la disposición siempre que nos hacen estas invitaciones es justamente conocer en dónde está ubicada esta oferta a través de una herramienta que ya contamos una georreferencia para poder ubicar en dónde estamos y qué tenemos evidentemente estos profesionales de todo este cuerpo de colegas lo que requieren lo que tienen es poco tiempo y quieren algo cercano entonces aquí sería ubicar obviamente cuál centro de seguridad social es el que tenemos más próximo pero nuevamente insisto sabiendo que no siempre la infraestructura está cercana en la plataforma CLIMS y también en otra plataforma que se llama Euteca nosotros tenemos una oferta de cursos que son todos gratuitos todos son autogestivos yo los puedo resolver en el tiempo que realmente yo tenga libre los podemos resolver desde cualquier dispositivo móvil puede ser un teléfono inteligente puede ser una tableta puede ser una computadora y nos van a dar una constancia pero más allá de las cuestiones de habilidades y de capacidades digamos en técnicas en el sentido estricto que muchos de estos temas que están ahí son en este aspecto también contamos con esta oferta que no es así pensando como el que les mencionaba bienestar emocional que es un curso que trata de integrar todas estas esferas todas estas dimensiones del autocuidado justamente y como lo que mencionaba la maestra Claudia incluso ha pensado en el curso de vida en las personas mayores pero muchos de estos cursos están pensados en realidad para cualquier grupo de edad tenemos en el aspecto del autocuidado para la salud hay un taller por ejemplo que se llama alimentación para enfermedades crónicas pensando que hay alguien que ya viva con diabetes con hipertensión con sobrepeso con obesidad en ese taller que son completamente gratuitos nosotros lo que lo que hacemos es justamente a través de actividades de realmente estar en la cocina preparando el alimento enseñar cómo es esta alimentación saludable y que esta alimentación saludable no es la dieta que todos ubicamos nada más vas a comer esta fruta esta verdura no puedes comer pan no puedes comer lo que luego así como que automáticamente viene a nuestra mente si no es realmente aprender con los alimentos que tenemos a nuestra disposición a la mano digamos incluso considerando el recurso económico a lo mejor no me va a alcanzar para comprar determinado alimento porque mi beca nada más me da para esto pero si puedo aprender a preparar esto con lo que tengo entonces esto es parte de la oferta en el sentido ahora de promoción de la salud que es una de las capacidades que también el autocuidado busca justamente fortalecer y en el sentido de esta resiliencia de la que hablamos pues el hecho de que nosotros fortaleciendo todas estas esferas y que la doctora Rebeca muy bien explicaba de estos pasos para el autocuidado justamente esta capacidad de afrontar cualquier problema un problema emocional un problema físico pues obviamente nos permitirá tener mayor fortaleza para salir adelante no sé si doctor Claro que sí muy buen día a todos saludo a todos con mucho gusto soy el doctor Luis Miguel Hernández yo me encuentro también aquí en Bienestar Social yo soy médico de formación tengo una subespecialidad en medicina paliativa y pues bueno yo les puedo decir al respecto como médico dentro de algunas herramientas de autocuidado nosotros que en la formación pues usualmente pues son largas jornadas realmente pues hay una sobrecarga de trabajo bastante importante pero sobre todo en el día a día con los pacientes que estamos en el hospital o en las clínicas usualmente muchos de ellos pues tienen situaciones o enfermedades que pues desafortunadamente son muy limitantes y desde luego en nuestra formación en medicina paliativa pues tuvimos una formación también parte de de cuidados para uno mismo porque lidiar con la muerte todos los días prácticamente era algo que a todos los residentes en su momento nos desgastaba desde la primera quincena entonces una una de las herramientas que nos enseñan mucho en medicina paliativa y que funciona muy bien para los residentes y que quizás puedan puedan tomarla como consideración al menos desde el punto de vista personal yo recomendaría mucho actividades que son anti-burnout en este sentido el servicio usualmente manejaba un día o algunas horas para una terapia anti-burnout y esto pues nos ayudaba mucho porque hasta cierto punto nos permitía liberarnos un poco del estrés del trabajo diario pero adicionalmente enfocarnos en otro tipo de actividades y que también permitía fortalecer las conexiones entre los mismos compañeros o nuestros propios médicos adscritos y en ese sentido parte de las terapias anti-burnout pues eran actividades lúdicas o recreativas dentro del mismo servicio y que eran prácticamente fuera de lo que era la provisión de servicio o incluso el trabajo con familiares o con pacientes que fuera una actividad totalmente distinta a la atención médica como por ejemplo había quienes podían tocar guitarra e íbamos y cantábamos al piso o por ejemplo habían actividades en donde jugábamos no sé basta había días en los que hacíamos algunas pinturas había veces en las que invitaban algún voluntario al servicio y nos daba algún otro tipo no sé tal vez un teatro o tal vez nos ayudaba con alguna actividad recreativa pero eso definitivamente funcionaba mucho y nos ayudaba a reducir la sobrecarga además del trabajo la sobrecarga por el cansancio o la fatiga que se llama fatiga por compasión de ver a tanto paciente en situación avanzada o terminal eso quizás pueda ser un tip que les pueda servir si me permiten aquí hay pensando ahorita en lo que comentaba el doctor Luis Miguel justamente en todas estas estrategias y ya aterrizándola lo que realmente nuestros profesionales ocupan todos los días la coordinación de bienestar social a través de también una estrategia que se llama centros de extensión de conocimientos nosotros podemos justo tener estos brazos operativos que no se pueden por la limitada infraestructura con la que contamos que pueden llegar a muchos de estos hospitales o de estos centros en donde están trabajando todos nuestros profesionales de salud de información en este momento entonces de manera realmente ya factible operativamente y considerando que todo esto que nosotros platicamos que se lleva a cabo en estos centros de seguridad social que siempre tenemos disponibles pudieran llevarlos a estos espacios entonces es así que esto comentaba el doctor una tal vez una clase de guitarra tal vez una clase lo que es posible llevarlo dotarles ese espacio a esa hora o esos 30 minutos los 45 que se logren acordar de acuerdo obviamente también con la agenda de cada uno de estos profesionales y ahí llevarles la actividad esto es algo que ahorita me quedo pensando que ya realmente ofertarles de manera tangible y que creo que sería algo que beneficiaría realmente a todos porque también están estos profesionales de la salud en formación que efectivamente traemos mucho agotamiento en algún momento esta renuncia psicológica que también es un término que actualmente en el ámbito laboral ya estrictamente laboral sin considerar esta parte de la adiestramiento luego estamos en el paso previo al burnout pues también los los formadores están en esto ¿no? el formador muchas veces ya está así como de es que el residente no me entiende que esto debe ser así y empiezan a creer lo mismo entonces estos espacios consideran el grupo el trabajo grupal no como terapia grupal sino lo que mencionaba al inicio digamos que esta parte de bienestar social está centrado en el individuo pero basado en la comunidad y en la comunidad aquí pues es el grupo de profesionales de la salud que en ese momento están trabajando y que en ese momento les darán un espacio para tener esta esta pausa donde puede haber una pausa activa también pero donde puede haber este espacio por ejemplo de círculos de lectura en voz alta porque también contamos con esa esta parte en la parte de cultura la lectura en voz alta que seguramente si leemos uno de nuestros libros que no es de medicina sino algo que nos que nos gusta también nos sirve ¿no? como una de estas estrategias o un instrumento o un juego entonces esto es algo que quisiéramos nosotros ofertar ya de manera muy tangible muy aterrizada y que si pudiéramos acercarles no quitando la intención de llegar al centro pero si considerando que muchas veces este centro no está a la mano ni cercana y por otro lado hace un momento escuchaba que hay algunos materiales tipo infografías o videos pequeños o flyers nosotros tenemos desarrollado también un pequeño set digamos de materiales en este aspecto de sueño de respiración son infografías y videos que les podríamos también compartir a ustedes para este grupo de profesionales de las grupos que está justamente en la información no yo creo que lo que les comento puede ser muy bien articulado con las acciones que se realizan aquí en bienestar social a través de estos centros de extensión de conocimientos en donde personas voluntarias forman un grupo y se pueden realizar estas actividades en el lugar entonces eso puede ayudar muy bien a algunos recursos de la salud como parte integral del tratamiento para la prevención de este tipo de situaciones gracias gracias de antemano les agradecemos muchísimo desde luego que les vamos a tomar la palabra para que todas las personas que tengan oportunidad nos estén escuchando y puedan participar reciban esta información además de que ya posteriormente podamos revisar y hacer incluso el uso de los recursos tecnológicos y redes sociales con que cuenta la coordinación de educación en salud para multiplicar esta información digo ahorita vamos a aprovechar y creo que sería una muy buena oportunidad para tratar de hacer esta suma de esfuerzos les agradecemos sobre todo la oportunidad y la participación y a continuación me voy a permitir comentar algunas ideas generales para que puedan ustedes recapitular algunas ideas específicamente una pregunta y sobre todo para cerrar a partir de lo que hemos escuchado del resto de los panelistas cuál es la experiencia que se llevan cuáles son las opiniones finales que quisieran sumar y sobre todo también tratando de darles un poquito de tiempo para pensar en estas respuestas doctora Rebeca le pediría que nos pudiera por favor ahorita además de dar sus puntos de cierre destacar un poco acerca de lo que hablábamos de la importancia del sueño higiene del sueño las actividades relacionadas con el sueño lo que ya nos platicaba el doctor Eber en relación a este reseteo que debemos tener o darle para tratar de hacerlo y con la idea de darle unos minutos para generar esta respuesta de su parte posteriormente le preguntaría entonces al doctor Eber aparte de dar las opciones de cierre y algunas de sus ideas la importancia de la red de apoyo comentaba la licenciada Alejandra en relación a genera tu familia identifica la importancia de poder platicarlo con alguien más pero en su caso le subiría un poquito la complejidad y le preguntaría ¿qué hay de aquellos profesionales de la salud que están lejos de su familia? porque quienes hemos tenido la fortuna de formarnos como especialistas regularmente no lo hace cerca de tu casa lo haces lejos y lo haces con una diferente red de apoyo entonces para tratar de tenerlo en este contexto posteriormente le preguntaría a la doctora perdón a la licenciada Alejandra en el sentido de ¿cuáles son los tips que nos pudiera sugerir específicamente lo que tiene que ver con esta estrategia de saludablemente? creo que es una muy buena opción de hecho no sé si ustedes han tenido la oportunidad pero ya he visto muchos spots en tele en medios públicos que creo que hacen alusión a estas estrategias de autocuidado de una forma muy específica en donde podemos encontrarlos este tipo de decálogo del que nos platicaba aprende el ABC también para tratar de tener estos recursos de una forma un poquito más práctica asequible y a lo mejor tratar de encontrarlos más pronto además insisto de los puntos que tenga usted para poder dar su punto al cierre y en el caso específico de los compañeros de la coordinación de bienestar social aparte de los puntos específicos para cerrar yo les preguntaría en donde los podemos encontrar entiendo estos 122 centros identifico el CLIMS la eduteca los centros de extensión de conocimiento sin embargo si pudieran por favor darnos algunas de las páginas específicas para tratar de tenerlos les agradeceríamos mucho aparte del cierre que nos pudieran decir cuáles son específicamente las ligas para tratar de encontrarlos por favor entonces vuelvo a retomar doctora Rebeca le agradecería que aparte de sus puntos de cierre finales nos pudiera hablar un poquito de la importancia del sueño y las características o la higiene de las recomendaciones en general que pudieran mencionarse muchísimas gracias Ángel creo que es bien importante que demos espacio para mencionar la higiene las habilidades el mandamiento las 10 las 10 cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta para la higiene del sueño de acuerdo a la sociedad mundial del sueño porque como bien ya se había introducido es muy importante que tratemos de regular nuestro sueño de dormir bien para poder tener una buena salud física y mental entonces vamos a mencionarlas rápido independientemente de que pueden encontrarlas muy fácilmente en cualquier buscador poniendo higiene del sueño van a integrarse de esta lista y de todas las recomendaciones puntuales que deben llevar a cabo para tener un buen dormir pero en términos generales son establecer un horario regular para dormir que te duermas y te despiertes casi siempre a la misma hora si tienes la costumbre de tomar siestas si puedes tomar una siesta de reparador a lo largo del día esta no debe exceder 45 minutos nunca tiene que ser periodos de sueño breves y reparadores pero que no excedan los 45 minutos evitar ingerir alcohol café tabaco todas estas sustancias que impiden un buen dormir cuatro horas antes de irte a dormir y la cafeína seis horas antes de irte a dormir por cafeína nos referimos a café y té que también tiene y muchos refrescos y chocolate entonces seis horas antes de dormir nada de esto alcohol cuatro horas antes de dormir tabaco cuatro horas antes de dormir esas son esos son hábitos que nos permiten dormir mejor evitar estas sustancias también tenemos que evitar alimentos pesados o picantes o azucarados cuatro horas antes de irnos a dormir hay que tratar de cenar más bien algo ligero antes de acostarte otra vez hacer ejercicio regularmente pero no justo antes de acostarte tratar de hacerlo te ayuda mucho a dormir durante el día pero no antes antes de irte a dormir usar ropa cómoda tener un lugar acogedor con con este con silencio ¿no? una temperatura adecuada ¿no? que esté bien ventilada tu habitación que no tenga ruido ¿no? que te distraiga y que puesto bueno que elimines la mayor cantidad de luz posible de tu habitación y en la décima que tu cama sea para dormir que no te no te no te pongas a trabajar ahí que no te pongas a ver el celular que no te pongas a hacer actividades recreativas en la cama que sea para dormir ¿no? este para que puedas asociar ¿no? tu momento de somnolencia con el irte a cama a dormir si no tienes sueño todavía pues te levantas de la cama no tienes por qué estar en la cama si no tienes sueño ¿no? entonces bueno estos son los hábitos de la higiene del sueño hay que procurarlos ¿no? en la medida que sea posible para que tengamos un sueño reparador ¿no? y eso nos permita repararnos también física y mentalmente exacto muchísimas gracias doctora por la participación y aprovecho también para hacer el comercial porque creo y espero no ser el único fan de las redes sociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz hay muchísima información hay muchísimas actividades de autocuidado que se están promocionando constantemente entonces también aprovechar y generar justo estas redes en las cuales podemos multiplicar el conocimiento y tratar de sumarlo muchísimas gracias gracias doctora digo también de que haya algún comentario al final ahora me voy a permitir preguntar y solicitar la participación del doctor Eber en relación a estas redes de apoyo que comentaba ¿no? regularmente los profesionales de la salud en formación no necesariamente nos formamos cerca de donde somos oriundos y sobre todo cerca de nuestra familia entonces ¿cómo tratar de fortalecer estas redes de apoyo en los lugares en los que nos encontramos que regularmente están lejos de casa? Es algo complicado dar una oferta social a alguien que no tiene el mismo contexto de cada uno de los chicos que vienen de otro lado es muy complejo en el sentido de que como les había mencionado antes y como usted lo mencionó vienen de diferentes partes tienen diferentes costumbres y a veces eso complica el que puedan encontrar afinidades dentro del área donde se están elaborando lo que nosotros hacemos es mejorar ese trabajo interdisciplinario muchas veces escuchamos en las quejas de los médicos o de los residentes en que entre ellos no existen empatías entre las especialidades que tienen piensan que una es distinta a otra y que no se entrelazcan nosotros lo que tratamos es evitar que lo primero para hacer un cambio en el sistema de salud sea la comunicación que exista desde la formación porque ninguna especialidad es diferente mejor o mayor a otra esto al establecerlo vemos que tienen mayor relación con otras especialidades que uno nunca se pudiera imaginar en el sentido de que ahora ya vemos que no nada más el urólogo está conviviendo con los anestesiólogos sino ahora el urólogo ya se lleva con el epidemiólogo porque la ayuda con sus muestras que a veces necesita tomar a veces ya está más con el internista porque le tiene que hacer la valoración preparatoria y al final partimos de una relación en el trabajo que esperamos que se lleve más allá del trabajo y esto es a través de esa interacción de otra manera pues igual la autora Rebeca va a regañar pero creo que si tenemos un uso crónico de la empatía porque si muchas veces si tenemos un sobre involucramiento con los residentes estamos pendientes de muchas cosas y creo que es algo que comparto con todos o así lo he visto con todos mis compañeros que son seis en las diferentes partes de la república estamos muy pendientes de lo que les pasa a ellos porque al final al estar lejos de casa con el primero que llegan es con él o la coordinadora de educación para decir oye doctor estoy enfermo oye doctor me siento mal oye doctor falté oye doctor tengo un problema necesito ir aquí y al final tenemos que tomar todo eso y involucrarnos un poquito un poquito más con ellos para poder darles esa red social que ellos no tienen después como van pasando los años pues si nosotros mejoramos esa comunicación que hay entre especialidades al final ya no se dirigen tanto a nosotros para esos problemas ya saben dónde acudir el hecho les digo la verdad es muy notable que el hecho de que tengan una psicóloga a la mano es que actualmente casi ninguno me pide sacarle una cita con la psicóloga ellos solitos van entonces eso es lo que tenemos poner todo a disposición de ellos que sea en el tiempo que ellos puedan hacerlo y mantener esa comunicación constante ese tratar de entenderlos de meterse a su ámbito social sin caer en el chiste ya sabe compartiendo memes chistes y todo para que vean que no nada más es trabajo y disciplina y orden sino que también tienen un espacio para esparcirse digo al final como bien lo comentaban los compañeros previamente pues cada especialidad tiene su manera de afrontar las cosas yo durante parte de mi formación tenía mi día de Osler donde los días viernes íbamos con cualquier cosa diferente al uniforme blanco totalmente una playera una corbata chistosa un moñito algo que hiciera diferente el día ese día después tuve participación en grupos Balin para manejar el estrés con la relación médico paciente y al final cada una de las especialidades hace su manera de trabajar y de manejar el estrés el problema es que tiene que estar sensibilizado el personal a cargo de la formación de ellos esa es la primera yo como coordinador tengo que buscar a mis profesores que tengan esa sensibilidad o esa empatía para buscar nuevas estrategias mejorar la comunicación y ver que se pueden permitir chistes palabras amenas y no nada más tiene que ser un acto profesional nada más el hecho de formar porque la formación al igual que muchas otras cosas se basa en la empatía y pues sí a veces si hacemos eso de de sobre involucramiento con nuestros chicos y hacer un uso crónico de la empatía pero creo que es parte del cambio probablemente más adelante cuando las cosas vayan cambiando esto también se puede ir limitando pero de momento creo que la parte inicial va a ser de esa manera eso es lo que normalmente hacemos para mejorar las redes de las redes sociales de que puedan tener cada uno de los residentes la verdad es que muy agradecido con la invitación me llevo mucho de cada uno de ustedes este aquí mi hospital tiene al lado la el centro el centro de capacitación está pegadito a mi unidad ahí tenemos su alberca su cancha tenemos a un lado también el teatro si gozamos de una ubicación geográfica privilegiada tenemos a la mano los servicios que ya les comenté una torre que si no me equivoco pues es la única del país que tiene estos servicios que la verdad tratamos de explotarlos en medida de lo posible de la mejor manera y esperemos pronto tener resultados tangibles me llevo mucho eso de de sobrepensar de sobrepensar las cosas y de la autolimita de la autocrítica crónica que tenemos eso de siempre ser perfeccionistas pero tenemos que recordar que nuestra el área de la salud no es una ciencia exacta y al no ser una ciencia exacta siempre estamos sujetos al error y algo que les comento siempre es que no hay personal de la salud que lo sepa todo porque si quieren algo que lo sepa todo tendrían que irse a una ciencia básica física matemáticas química nosotros no nosotros tenemos variabilidad biológica nosotros tenemos nuestros intervalos de confianza del 95% y eso nos deja un espacio para el error un error consciente un error para mejorar y eso siempre hay que inculcarlo para poder limitar un poquito esto y pues yo los invitaría a que pudiéramos hacer esto no solamente por 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 una invitación a innovar sino que lo hiciéramos como algo constante en compartir las estrategias tanto que tenemos dentro del instituto como amablemente nos hacen partícipes el Instituto Nacional de de psiquiatría porque siempre compartiendo más experiencias va a ser donde nosotros vamos a mejorar cada cada una de las acciones que nosotros podamos tomar tenemos que ver alrededor para poder tener otra perspectiva de lo que nosotros estamos haciendo y mejorar y pues muchas gracias por la invitación al contrario muchísimas gracias por la oportunidad de la participación y justo uno de los objetivos de poder sumar y presumir las actividades que se hacen en el lugar de Yucatán es que esta torre va a tener la oportunidad de replicarse en otras partes de la república entonces para que estén pendientes ha habido mucho esfuerzo por parte de autoridades en otras regiones del país que están tratando de generar este tipo de espacios entonces esperemos que en breve también todos ellos puedan participar en este tipo de conversatorios ya platicando acerca justo de esta experiencia y a continuación le pediría por favor a la licenciada Alejandra que nos pudiera ayudar a identificar en dónde podemos recoger estos tips o en dónde podemos observar parte de esta campaña que creo que la gran mayoría hemos visto como una estrategia de comunicación y sobre todo de preocupación que haya en el sector en relación a la salud mental con la estrategia saludablemente en dónde podemos encontrarla y cuáles son las formas de poder hacernos de estos recursos pero bueno la campaña vive saludablemente está está hecha por un equipo que es con Asama ISTE y AIMS toda esta campaña se lleva a cabo por medio de redes sociales que puede ser Twitter Instagram por parte del instituto hemos hecho también algunos videos en referente al decálogo hemos hecho también algunas infografías con respecto a las pausas activas también dando a conocer el decálogo entre otras cómo manejar el estrés también todas estas se van a ir pues publicando poco a poco estamos en colaboración aquí con la coordinación de comunicación social entonces ellos pues también nos van ayudando en ese sentido y de ahí pues también agradecer a todos la verdad es que estoy muy feliz con la plática muy feliz con los comentarios de cada uno sí aportaron bastante creo que cada uno encierra muy bien lo que conlleva el autocuidado justamente como decía ahorita el doctor Ever es un trabajo de todos nosotros ahorita como coordinación estamos tratando de implementar este grupo de respuesta de salud mental que va de psiquiatra psicólogo y trabajador social que uno diría pues como que no hay mucha relación pero al final del día todo se relaciona todo se apoyan y pues psiquiatra con terapia psicofarmacológica el psicólogo con la psicoterapia y trabajador social con la psicoeducación entonces como que todo creo creemos que si todos trabajamos en conjunto podemos sacar más adelante y de mejor manera al paciente entonces pues va un poco de eso también el hecho de que como decían los de bienestar totalmente el tener hobbies nos ayuda mucho el distraernos y todo eso no es solamente el no sé este ajá salgo a correr sí pero haz un hobby el de qué te gusta pintar pinta 30 minutos qué te gusta qué te distrae qué te saca de ese ciclo pues estresante que viene a ser el trabajo o sea tejer adelante el yoga vas entonces como todos esos puntos de la doctora Rebeca también me gustó mucho lo de los cuatro pilares no recuerdo bien el nombre de la persona entonces sí le pediré que me lo recuerde pero me encantó mucho estar aquí muchas gracias al contrario los agradecidos somos nosotros y sobre todo también tratar de fortalecer esta oportunidad de sumar creo que es muy valioso para todos los que estamos creo ahorita en la mesa el que exista ya una coordinación formal porque representa algo muy importante que es que existe esta preocupación y sobre todo el interés de tratar de mejorar temas relacionados con salud mental cosa que es un aliciente y sobre todo nos impulsa para tratar de fortalecer esfuerzos y justo también tratar de llevar a cabo y bajar lo que operativamente se pudiera estar diseñando para que lo puedan tener también a la mano los profesionales de la salud de información y quienes están y estamos como responsables del proceso educativo y en este sentido quisiéramos preguntarle a los compañeros de la coordinación de bienestar social si nos pudieran por favor dar los datos de cómo podemos ubicarlos cuáles son las estrategias para tratar de llegar a ustedes y salvo los ¿cómo decirlo? salvo los que tienen el valor y la ventaja de poder estar tan cerquita como el doctor Ever de todos estos recursos los que lo tenemos un poquito más complicado cómo los podemos ubicar cómo podemos también llegar a ustedes y cuál es el seguimiento que podamos para tratar de acercarnos y pues si gustan les podemos enviar esta información no sé si nos proporcionen alguna dirección de correo con todo gusto les hacemos llegar el directorio también la liga para la georreferencia creo que esa es una buena herramienta donde podemos ubicar en dónde estamos y qué centro nos queda cerca y al respecto de qué forma ya podríamos a través de estos bracitos que se llaman centros de extensión de conocimientos llegar con todo gusto de igual forma podemos ya establecer alguna vinculación para ir planeando de qué manera pudiéramos acercar todos estos servicios a cada uno de estos lugares en todo el país creo que la necesidad es realmente latente creo que COVID también en este sentido dejó ver que el autocuidado es muy importante y más en un grupo de profesionales de la salud que ante una emergencia sanitaria de esta magnitud tuvo la necesidad de salir con todo y seguramente desarrollar muchas de estas habilidades o estas capacidades sin esta guía que ahorita yo aplaudo mucho que se estén preocupando por llevarla como bien decíamos aquí en su servidora soy especialista en epidemiología y pues también yo puedo decir en mi formación todavía había ese brazo duro esa parte rígida de ultradisciplina de no errores y que bueno efectivamente ahorita estamos rompiendo paradigmas ante esto porque finalmente son paradigmas a los que seguramente nos acostumbramos a vivir y que pues es muy necesario para en el momento en el que ya damos ese brinco de ser estudiantes a pasar a ser realmente trabajadores estas habilidades deben de estar más plenas que nunca especialmente porque la vida nos va sorteando y ahorita nos ponen un lugar y en unos meses ya estamos en otro y las habilidades y las competencias deben de ser distintas y además cada vez más fortalecidas más maduras así que con todo gusto nosotros les compartimos esta información al correo o a los correos que ustedes nos nos digan y no sé si el doctor Luis Miguel quiere agregar algo más bueno la doctora Morales lo ha dicho y nosotros reiteramos el apoyo por parte de esta coordinación para estos materiales y desde luego yo creo que pues una estrategia eficaz pues es la suma de los esfuerzos de todos nosotros no solamente propiamente para la persona en formación sino también pues todo esto tiene que ser una acción en escalera y pues bueno adelante nosotros apoyamos en lo que se necesite gracias gracias al contrario muchísimas gracias y prácticamente para cerrar la sesión y sobre todo si hubiese la necesidad o quisieran hacer otro comentario de lo contrario a nombre de nuestra titular en la coordinación de educación en salud la doctora Carolina Ortega Franco de nuestra jefa directa la doctora Susy Bacelo Corrales titular de la división de formación de recursos humanos para la salud del personal su servidor Ángel Tamariz responsable de la decalidad educativa y el equipo que está en el área de salud mental específicamente la maestra Mayra Martínez la maestra Jocelyn la maestra Isabel y la maestra Yola les agradecemos muchísimo la oportunidad de su participación también quiero aprovechar para agradecer a las personas que se encuentran conectadas por parte de AMTE el equipo tecnológico que nos está apoyando para que esta sesión se pueda llevar a cabo y a todos aquellos involucrados en la generación y la participación de este conversatorio de verdad que les agradecemos muchísimo su tiempo y sobre todo la participación con su valiosa experiencia que para nosotros es muy importante muchísimas muchísimas gracias de verdad que de esta es una de las maneras que tenemos de fortalecer la salud mental personal de formación en el país pero también de compartir experiencias y generar redes con ustedes para más adelante muchísimas gracias conversatorio de salud mental de la coordinación de educación en salud del instituto mexicano del seguro social de la coordinación de la coordinación de la coordinación de la coordinación de la coordinación